Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del miércoles 8 de noviembre, no, 9 de noviembre del 2022 y a nombre de todo el equipo le saluda Leni Cávila, quien nos invita a quedarse aquí en las frecuencias de Radio Educación 96.5 de FM, 1060 de AM, a la señal Kukulcán en Mérida, Yucatán y a la señal Cultura Sonora en Hermosillo, Sonora. También enviamos un cordial saludo a todas las estaciones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana, en los Estados Unidos y también a quienes ya encendieron sus dispositivos electrónicos para vernos y escucharnos a través de las redes sociales de Radio Educación. Comenzamos. El presidente de la República, el presidente de la República, la gestión del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, quien enfrenta fuertes presiones de los grupos de poder que enturbiaron las investigaciones de Ayotzinapa. Informa el gobierno de Ciudad de México que la Fiscalía de Morelos ya envió la carpeta de investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda y condena la filtración a la prensa de mensajes de WhatsApp entre los presuntos asesinos de la joven. En noticias internacionales, el ministro de Defensa rusa, Sergei Surovikin, ordena la reorganización de la línea defensiva en la provincia de Gerson, lo que significa el traslado de las tropas y el abandono de la zona. A un día de haberse llevado a cabo las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, con lo que va del escrutinio, no se confirma el imbatible apoyo que esperaban los republicanos. La carrera electoral continúa reñida para renovar y completar la Cámara de Representantes y sobre todo el Senado. En el tercer día de la cumbre del clima, la COP27, hoy es el turno de hablar sobre África, un continente donde millones de personas podrían verse obligadas a emigrar debido a la disminución de cosechas y cultivos a causa del cambio climático. Meta, la casa matriz de Facebook, anuncia el despido de 11.000 empleados, lo que corresponde alrededor del 13% de sus efectivos. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz, lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Y empieza el descenso de la inflación en México. Si bien todavía se está muy, muy lejos de la meta, que es de más menos 3% anual, durante el mes de octubre de este 2022, los precios se desaceleraron y la inflación se ubicó en 8.41%. Cede el nivel inflacionario en el país, sin embargo, se mantiene dentro del rango de los 8 puntos porcentuales y muy lejos de la meta del Banco de México, de 3% más menos un punto porcentual. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el mes de octubre pasado, la inflación registró una variación de 0.57% respecto al mes precedente. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 8.41%. En el mismo mes, pero del 2021, la inflación mensual fue de 0.84% y la anual de 6.24%. Con esto, se ligan 20 meses más por arriba del 3%, más menos un punto porcentual fijado por el Banxico. En el detalle de la información, el INEGI advirtió que en el décimo mes de este año, los precios de productos y servicios que reportaron incrementos fueron los de la electricidad, jitomate, loncherías, fondas, torterías, taquerías, así como tortillas de maíz, gasolina de bajo octanaje, restaurantes, leche pasteurizada y fresca, vivienda propia, calabacita y azúcar. En tanto que el gas doméstico LP, papa, cebolla, aguacate, naranja, servicios de telefonía móvil, limón, pollo, manzana y plátano, subieron precios a la baja. Por último, el INEGI indicó que el índice de precios de la canasta de consumo mínimo tuvo una variación mensual de 0.50% y anual de 9.09%. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira. Y esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su entusiasmo por esta noticia económica y reiteró que se mantiene el programa antiinflación tal y como se anunció en semanas pasadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló por la reducción que mostró la inflación el mes pasado, que pasó de 8.7 a 8.4% según cifras del INEGI. El mandatario dijo que poco a poco se está logrando estabilizar este indicador, que es uno de los que más impacta en la población. Sí, bajó un poquito. Lo importante es que ya hay una tendencia a la baja. Así estamos. No sé si tenemos el anterior. Bueno, traemos en promedio 8.4%, eso es el resultado. Pero traíamos 8.7%, o sea, vamos bajando. Hay una grafiquita que a veces elaboran y ya debe haber una tendencia a la baja. López Obrador añadió que a pesar de esta reducción se continuará con el programa antiinflacionario firmado por su gobierno para reducir el costo de los 24 productos que forman parte de la canasta básica. Nosotros vamos a seguir con estas medidas que no son de control de precio de manera obligatoria, sino a partir de acuerdos ya nos están copiando, vamos a decir, no es la palabra. En otros países están llegando acuerdos también para enfrentar el problema inflacionario y vamos a mantener la canasta y vamos a la apertura de alimentos que se puedan conseguir a mejor precio. Y en la Cámara de Diputados sigue la discusión del presupuesto para el 2023. Esta discusión ha sido airada y las posturas a favor y en contra no han dejado de escucharse a lo largo de esta amplísima sesión. Y ya tenemos a nuestro compañero Víctor Bárcenas con los detalles. Víctor, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Lenica. Te saludo a ti y a la audiencia de Radio Educación. Así es, el Pleno de la Cámara de Diputados ya inició esta discusión en lo particular del dictamen de presupuesto de egresos de la Federación 2023 en la larga sesión que deberá desahogar 2.207 reservas que han presentado los grupos parlamentarios. Se perfila concluir esta sesión en más de cuatro días, por ahí del 13 de noviembre. Es porque cada reserva inscrita en el debate dará un promedio de tres minutos a cada orador. La presentación de reservas al presupuesto ha servido para que los discursos de los oradores en una caldeada sesión expresen la visión de país que cada grupo tiene de lo que pueden plantear para ejercer el gasto. La titular del Partido Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo, en lugar de explicar el sentido de la reserva que quería que se aprobara, se dedicó a criticar al gobierno federal, rechazó la reducción de recursos al INE y aseguró que el gobierno de Morena maneja el gasto a su antojo. Aquí sus palabras. El presupuesto para el año 2023 es el más alto de la historia. Dicen que primero los pobres, pero eso únicamente se queda en el discurso. Dicen que saben hacer las cosas bien y en efecto saben desviar recursos de maravilla, favorecer a los suyos y perjudicar cada día más a las y los mexicanos. Eso lo saben hacer perfectamente. Se llenan las manos de recursos. Ustedes sí que son los reyes y las reinas del cash. Y en defensa del presupuesto de egresos de la Federación 2023, aprobado ya el no general y con esta discusión en la particular, la diputada de Morena, Erika Vanessa del Castillo, rechazó que con este presupuesto se amenace la autonomía del INE y expuso que ahora sí el dinero aprobado en el presupuesto para el próximo año atiende necesidades de la población al priorizar inversión en programas sociales. Así lo dijo. Son una vergüenza nacional esta derecha. Han promovido negocios privados a costa de la nación y con el dinero del pueblo. Con Fox lo mismo que Calderón, que terminó siendo gerente de la misma empresa que ayudó con contratos eternos como Iberdrola, para vergüenza de la nación. Cínicamente se suben aquí a decir que las refinerías que hemos hecho en este sexenio son elefantes blancos, pero con el espurio y alcohólico de Calderón sólo hicieron una barda y una estela de luz. Dicen que el INE no se toca, pero lo que no dicen es que no quieren que se toque Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que se les acaben sus finas comilonas, sus viajes en clase primera o sus sueldazos de oro a cambio de avalar fraudes. Pero ¿saben qué? El INE no es de ustedes. El INE es del pueblo. Hablan de defender a las familias, pero lo que no dicen es que defienden a las 30 familias más ricas de este país, como Claudio X. González. Así de caldeados, están los ánimos en esta discusión que se dará estos tres, cuatro días para llegar a la conclusión de la aprobación de este presupuesto 2023, que hay que decirlo sólo con la mayoría simple de Morena y sus aliados, pues se dará por aprobado este dictamen. Víctor, pues si siguen esa tónica la discusión, va a ser una larga, larguísima sesión, porque pues en estos momentos no están viendo nada de las reservas al presupuesto, sino en el golpeteo político. Exacto, es la tónica, por lo menos esos iniciales debates, y esperemos que se mejore para que se pueda plantear una reserva que pueda modificar el dictamen. ¿Cuántas reservas dices que son? ¿2,207? 2,207, ahí nomás. Tómatelo con calmita. Ok, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Y en otros temas, personalidades y partidos políticos se suman a la marcha convocada bajo la consigna, el INE no se toca. Entre ellos destacan los expresidentes de México, Vicente Fox y Felipe Calderón, así como el empresario Claudio X. González, a través de su organización Sí por México. También están líderes del PAN y los legisladores del PRI. En medio de la acalorada discusión por la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador, que plantea eliminar el financiamiento ordinario a los partidos políticos, reducir el número de legisladores y crear un organismo electoral austero de alcance nacional, organizaciones como el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México, aseguran que la propuesta atenta contra la democracia, por lo que se manifestarán. Un total de 51 organizaciones de la sociedad civil convocaron para el próximo domingo a marchar en defensa del Instituto Nacional Electoral en 26 ciudades del país, tras asegurar que con la reforma presidencial se merma la autonomía de las instituciones electorales. En conferencia de prensa, representantes de las agrupaciones sostuvieron que la reforma es regresiva, al tiempo que defendieron el presupuesto que hasta este año recibió el INE, por lo que rechazaron que el instituto sea oneroso para el país y que sea el más costoso a nivel mundial, al señalar que estas afirmaciones son mentiras. Por Poder Ciudadano, Gabriel Sterling recalcó que la ciudadanía debe salir a la calle en defensa del INE, de otra forma se pone en riesgo el futuro de la democracia mexicana. Desde la sociedad civil organizada lanzamos un llamado urgente a la ciudadanía. Si no salimos a las calles a expresar nuestro rechazo al desmantelamiento de nuestras esperanzas, no vendrá un mejor futuro. Hoy no importan los colores ni las ideologías. Hoy lo que nos une, lo que nos debe unir es el proyecto común, lo que nos acerca y lo que nos identifica, el México donde todas y todos cabemos. Este domingo las personas con vocación democrática saldremos a las calles cumpliendo un deber, defender nuestra prioridad, nuestra libertad y el derecho a expresarla. Que se escuche fuerte y claro, no a la reforma electoral, el ILE no se toca. Las ONGs advirtieron que si se pretende hacer modificaciones al INE, estas deben ser discutidas después de 2024. Y subrayaron que la democracia es un camino y no una meta. Reconocieron que en el pasado se tuvo un sistema poco democrático, pero ahora se pretende imponer uno totalmente antidemocrático, situación que no debe pasar. La marcha del domingo en la Ciudad de México partirá del ángel de la independencia para llegar al monumento a la revolución, en donde el único orador será el primer presidente del Instituto Federal Electoral, José Waldenberg. Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco. Cabe recordar que la encuesta que realizó el propio INE, dada a conocer la semana pasada, a pesar de que el INE no la había dado a conocer, reveló que 87% de los mexicanos está de acuerdo en disminuir el número de legisladores plurinominales y el 74% coincide en destinar menos dinero al Instituto Nacional Electoral. Y seguro de la voluntad expresada por la mayoría de la población al propio INE, el presidente López Obrador dijo que las personas que se oponen a la reforma electoral tendrán el zócalo listo y libre para el próximo domingo para que ahí puedan manifestarse. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso de permitir que la marcha a favor del INE se desarrolle sin contratiempos, por lo que pidió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantar la clausura de un evento deportivo en el zócalo. Le pedí a la jefa de gobierno para que se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo, porque ya está el sábado. Y me comentó la jefa de gobierno que ya había hablado con los organizadores y ellos habían aceptado que esté disponible el zócalo el domingo. Entonces, informar esto para que se pueda llegar al zócalo sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo. El mandatario no perdió la oportunidad para señalar que quienes participarán en esta movilización son racistas y clasistas. Y esto es parte de la democracia y también que nadie se ofenda porque dije que van a ir muchos, yo diría que la mayoría, que además de ser conservadores, son racistas y clasistas, porque es la verdad. Al tiempo de anunciar que la sección ¿Quién es quién? de las mentiras será diaria, López Obrador dijo que la campaña de difamación en su contra se endurecerá. El número de mentiras y la desesperación de nuestros adversarios y se va a seguir incrementando la calumnia y las acusaciones sin fundamento y van a seguir mostrando el cobre, cosa que es muy buena porque no hay peor cosa que la hipocresía, el doble discurso, la doble moral y ahora sí es fuera máscara. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y precisamente el partido Morena realizó su propia encuesta y precisó que más de 8 de cada 10 personas consultadas el pasado fin de semana por la casa encuestadora Parametría perciben que hay aspectos de la democracia mexicana que pueden mejorar, por lo que compartirán los datos con los convocantes de la marcha. La ciudadanía está a favor de una reforma electoral ya que de acuerdo a la encuesta realizada por Morena el 82% de los consultados están por estos cambios informó el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado Carrillo quien precisó que los resultados los habrá de enviar a los organizadores de la marcha del próximo domingo y a los consejeros del Instituto Nacional Electoral INE. en favor de que haya una reforma electoral porque percibe que hay aspectos que se pueden mejorar en nuestra democracia. Y bueno, pues por último, nuestro presidente sigue teniendo una gran evaluación. Le vamos a mandar los resultados de esta encuesta a los organizadores de la marcha de este domingo porque piensan que pueden manipular a la gente. Esta es la opinión del pueblo de México. Esta es una encuesta en vivienda, es una muestra representativa a nivel nacional. Podemos concluir que esta es la opinión de la población en México. Tiene todo el sustento metodológico, es el mismo cuestionario del INE y lo hizo una de las encuestadoras más serias que tenemos en el país y además lo hizo este fin de semana. Es decir, está fresca la opinión de la gente. Y esto es lo que opina el pueblo de México. Delgado Carrillo informó que con las mismas preguntas realizadas por el Instituto Nacional Electoral en su encuesta pasada Morena pidió a la empresa Parametría hacer una nueva. Dicho ejercicio, informó, se efectuó este fin de semana en 800 viviendas en todo el país y confirmó que la ciudadanía está a favor de disminuir el financiamiento de los partidos, bajar el costo del organismo autónomo y reducir el número de legisladores. Aseveró que esos resultados los enviará a quienes marcharán el próximo domingo para que sepan que la mayoría de los mexicanos están por un cambio. Se acabó. Es falso que queramos desaparecer el INE, queremos un nuevo INE, sí, austero, eficaz, independiente, que los consejeros le deban su cargo al pueblo de México y no a ningún partido, que los magistrados le deban su cargo y le rindan cuentas a la gente y no a los partidos. No somos iguales, nosotros no queremos árbitros a modo, nosotros no queremos cómplices, nosotros no queremos funcionarios que nos hagan favores en las elecciones. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Y el feminicidio, el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, sigue contaminándose. El diario El País difundió las conversaciones de WhatsApp de las dos personas imputadas en este hecho, tanto de Rautel N como de Vanessa N, ambos detenidos y vinculados a proceso. Debido a que en redes sociodigitales siempre quedan huellas, la policía de investigación fue capaz de recuperar algunos de los mensajes de WhatsApp que los acusados enviaron después de deshacerse del cuerpo sin vida de Ariadna, pese a que los habían borrado. El 2 de noviembre, dos días después del deceso, Rautel le escribió a su novia Vanessa, me da miedo todo esto en referencia a la denuncia de desaparición que las amigas de Ariadna iban a interponer. Ante ello, el imputado le instruye, está bien que cooperemos, pero con cuidado con los detalles. El análisis telefónico expone que los acusados intentaron crear una versión de los hechos que les sirviera para evadir la justicia, pero suponen erróneamente que las grabaciones de seguridad de las cámaras de seguridad del edificio y de la calle donde vive Rautel se iban a borrar o se borraban cada 24 horas, cuestión que no ocurrió y que evidenció que Rautel N sacó el cuerpo de Ariadna Fernanda para abandonarlo posteriormente en la carretera La Pera-Cuautla. En tanto, la Fiscalía de Morelos ya entregó la carpeta de investigación del caso a la Fiscalía de Ciudad de México. No obstante, las autoridades reprobaron la filtración de las conversaciones a la prensa. Al censurar que se hayan filtrado a la prensa mensajes de WhatsApp entre los presuntos autores del feminicidio de Ariadna Fernanda López, las autoridades capitalinas señalaron que la Fiscalía de Morelos entregó la carpeta de investigación del caso. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló de lo que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, pidió a su homóloga Ernestina Godoy el lunes pasado. ¿Saben lo que le dijo el fiscal? Es que me lo contó hoy la fiscal, Ernestina Godoy. En la llamada que le hace el fiscal de Morelos a la fiscal Ernestina Godoy le dice oiga, ¿y no habrá manera de que la jefa de gobierno matizara? La funcionaria manifestó que finalmente entregaron antes del 13 de noviembre el dictamen de necropsia practicado por las autoridades de esa entidad. Sí, nos comentó la fiscal que lo entregó en la madrugada, que en la madrugada lo recibieron y apenas van a revisarla. Todavía la fiscal no nos podía comentar nada y además hay que guardar el debido proceso para algunos temas. Pero sí, finalmente entiendo que ante lo que mencioné el día de ayer tomaron la decisión de entregarla. Manifestó su desacuerdo en que se publicaran mensajes de WhatsApp que intercambiaron Rautel y Vanessa detenidos por el feminicidio de Ariadna Fernanda López que fue hallada sin vida en el estado de Morelos. Para Pulso de Radioeducación Carlos Godín Estelles Y en lo político el gobernador del estado de Morelos Cuauhtémoc Blanco recomendó al legislativo local remover al fiscal del estado Aurel Carmona quien recordó fue puesto en el cargo por el ex gobernador Graco Ramírez. Blanco aseguró que ahora quien les toca es a los diputados llamarlo a rendir cuentas. Y queda reformado el artículo con el que se realizan cambios a la constitución para la ampliación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública hasta el dos mil veintiocho. La Cámara de Senadores declaró que se reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la constitución política en materia de guardia nacional. En sesión ordinaria el Senado de la República emitió el proyecto de declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que amplía la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura capacidades e implantación territorial. Así lo declaró al Pleno el presidente de la mesa directiva del Senado Alejandro Armenta Mier. La Cámara de Senadores declara se reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de guardia nacional publicado en el diario oficial de la federación el 26 de marzo del 2019 se remite al diario oficial de la federación para su publicación. Previamente la mesa directiva informó que se recibieron más de 20 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Hidalgo Estado de México Michoacán Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Veracruz y la Ciudad de México para Pulso de Radio Educación Reinaldo Cerecero y también esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó totalmente la labor del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas quien hay que decirlo enfrenta fuertes presiones de los grupos de poder que enturbiaron las investigaciones del caso Ayotzinapa así lo dijo esta mañana el presidente López Obrador y tenemos a nuestro compañero Carlos Calzada en la plataforma quien nos va a dar los detalles te escuchamos y te vemos Carlos bienvenido gracias Lénica muy buenas tardes a ti al auditorio de Radio Educación luego de que abogados de los militares detenidos por el caso Ayotzinapa presentaron una denuncia en contra del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas por supuesta falsedad de las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas e incluso pidieron su renuncia como subsecretario de Derechos Humanos el expresidente Andrés Manuel López Obrador manifestó de nueva cuenta todo su apoyo al funcionario el mandatario dijo que esta es una reacción de aquellos que vieron afectados sus intereses en la Fiscalía General de la República con la investigación de los hechos de septiembre de 2014 aquí sus palabras de repente se sintieron afectados los que dominaban en algunas áreas de la Fiscalía y daban protección bueno al grado de que ya ayer presentaron una denuncia a unos abogados en contra de Alejandro Encinas quiere decir que vamos bien porque Alejandro tiene todo nuestro apoyo y pues no les gustó no les gustó lo que se hizo en una primera etapa y bueno también López Obrador dijo que las investigaciones sobre estos hechos continuarán para llegar a la verdad la cual dijo no se conocería de no haberse dado un cambio de gobierno vamos a escucharlo nuevamente imagínense si hubiese seguido la misma política lo vuelvo a repetir esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo como seríamos pues Lénica es parte de lo que ocurrió esta mañana con la defensa del subsecretario Alejandro Encinas luego de que los abogados de los militares implicados en los hechos de Ayotzinapa de septiembre de 2014 pues bueno interpusieron una denuncia en contra de Encinas Rodríguez a quien acusan de falsedad de declaraciones e incluso pidieron su renuncia Lénica el reporte Carlos pero dejan claro que son grupos de poder dentro de la fiscalía pero no habla de dentro del ejército mexicano si ese tema sigue siendo pues un tabú vamos a decirlo así dentro de la mañanera no se le ha cuestionado de hecho se le ha cuestionado se le cuestionó en días pasados el asunto de que una organización no gubernamental sueca acusaba que el gasto militar se ha incluso triplicado respecto a otras administraciones ayer el secretario de la defensa el secretario sandoval estuvo presente para dar a conocer los gastos dice que la sedena tiene un déficit de dos mil millones de pesos sin embargo dice que gracias a las medidas de autoridad de austeridad ha podido mantenerse en operación sin mayor problema pero sobre estas supuestas diferencias al interior del ejército pues no no ha habido declaración ni del presidente López Obrador ni del secretario de la defensa Luis Cresencio Sandoval y antes de irnos Carlos platícanos que el quién es quién en las mentiras ya se va a hacer diario pues quedó esta idea del presidente ya no la acabo de especificar pero por lo que dijo parece que el quién es quién va a quedarse pues de todos los días ya que dice el presidente se está incrementando el asunto de las de las mentiras de las llamadas fake news y de la infodemia en contra de su gobierno por lo cual dice pues va a aprovecharse la mañanera para que Elizabeth Vilchis que es la encargada de esta sección que se daba todos los miércoles pues de ahora un un informe diario acerca de lo que lo que se califican como mentiras en contra del gobierno federal son cambios que en la mañanera el día de ayer hay que recordar también que ya los informes de salud van a ser cada 15 días ya no van a ser cada martes como se tenía acostumbrado y los informes sobre seguridad que da Rosa Isela Rodríguez y los titulares de la defensa y de la marina ahora van a ser cada 15 días y hay que recordar que mañana es día de cero impunidad así que se han dado algunos cambios al interior de cómo se lleva a cabo la mañanera del presidente López Obrador te lo agradecemos muchísimo Carlos Calzada muy buenas tardes que tengas un excelente día hasta luego hasta luego y en otros temas la obesidad infantil en México es un problema de salud pública por lo que la red por los derechos de la infancia llama a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a priorizar y defender el interés superior de la niñez debido a que este día la máxima instancia impartidora de justicia de nuestro país votará el caso de los etiquetados El tema es vital porque a dos años de la puesta en marcha de los etiquetados en México están las presiones de corporaciones que buscan imponer la eliminación del etiquetado que advierte sobre los excesos de azúcares grasas saturadas sodio y calorías de los llamados productos chatarra Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud revela que a dos años de la aplicación del etiquetado frontal de alimentos pre-envasados y de bebidas no alcohólicas el 80% de las personas lo reconoce considera que es informativo toma decisiones y redujo el consumo de productos no saludables La política pública de nuestro país tiene como objetivo proteger la salud el derecho a la información el interés superior de la niñez y la adolescencia Sin embargo la industria se ha mantenido inconforme con la política pública que evidencia los alimentos chatarra e intenta revocar los etiquetados a pesar de que en México el 35% de las niñas y los niños y el 77% de las personas adultas presentan sobrepeso y obesidad La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe priorizar y defender el interés superior de la niñez sobre los intentos de corporaciones para imponer la eliminación del etiquetado en productos Así lo manifestó la Red por los Derechos de la Infancia en México Redim De acuerdo a la organización el etiquetado advierte a la población sobre los excesos de azúcares sodio grasas saturadas y calorías Además solicitó a la población unirse para exigir que se respeten políticas de salud pública que garanticen productos saludables en beneficio de la población especialmente de niños niñas y adolescentes Al respecto la directora ejecutiva de Redim Tania Ramírez Hernández advirtió que de eliminar los etiquetados se implicaría un retroceso en materia de derechos a la salud y a la información dijo que las infancias también son gravemente impactadas por enfermedades como la diabetes y la obesidad factores incluso de comorbilidad Es decir que en segundos de que ves un producto puedas determinar cuál es el contenido de nutrimentos críticos y cuáles son estos nutrimentos críticos azúcares añadidos sodio grasas totales y grasas saturadas y la cantidad de energía Entonces lo que busca o lo importante de una herramienta de etiquetado es que tú en el momento de compra en los segundos de visualización puedas determinar si ese producto es saludable o no El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y organizaciones como el Poder del Consumidor han advertido que la obesidad infantil en México es una emergencia de salud pública que requiere cambios inmediatos pues afecta el crecimiento y el desarrollo de las infancias y adolescencia Por esta razón Tania Ramírez Hernández reiteró el llamado a las autoridades a privilegiar la salud de los menores y evitar que se retire ese tipo de información que es de suma importancia Para Pulso de Radio Educación Reinaldo Cerecero Y para dar continuidad a los programas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el presidente López Obrador designó a Jorge Nuño como nuevo titular en sustitución de Jorge Arganiz quien tiene problemas de salud No obstante el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones será asesor de la presidencia y responsable de la reconstrucción del centro ESCOP de Ciudad de México El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Jorge Nuño como nuevo secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes en sustitución de Jorge Arganiz El mandatario dijo que tomó esta decisión debido a los problemas de salud de Arganiz Díaz Leal y para dar continuidad a los programas de la dependencia Va a hacerse cargo de la Secretaría de Comunicaciones Infraestructura y Obras Jorge Nuño él va a ser el próximo secretario puede ser ya a partir del día 15 o a finales del mes anda enfermo el ingeniero Jorge Arganiz que lo queremos mucho 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 entonces esto nos lleva a que a que se dé este cambio para no detenernos López Obrador dio a conocer que el exsecretario Arganiz será cargo de la restauración del inmueble histórico de la SCOP en la Ciudad de México que resultó dañado después de los sismos de septiembre de 2017 Como afortunadamente está saliendo el ingeniero Arganiz poco a poco y no queremos que se quede inactivo va a ser asesor en presidencia y va a hacerse cargo de la reconstrucción del centro SCOP aquí en la Ciudad de México Para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada Ya tienes nuestro WhatsApp 55 12 33 29 15 Comunícate con nosotros envíanos un mensaje de voz lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso Y el esperado tsunami rojo la ola roja para controlar el Congreso por parte de los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos pues simplemente hasta el momento no ha llegado Muchos de los escaños cruciales están aún por definirse pese a que los republicanos han obtenido victorias importantes en Florida y en Ohio Por su parte la ola azul la demócrata ha conquistado Pensilvania un escaño que se considera clave en el mapa electoral de los Estados Unidos De esta manera John Fetterman se impuso al republicano Mehmet Oz un médico estrella de la televisión No obstante las proyecciones indican que los republicanos conservarán la mayoría en la Cámara de Representantes y así podrán bloquear algunos de los planes del presidente Joseph Biden en los dos años que le restan de mandato Pero para conocer más detalles de las elecciones de medio mandato celebradas ayer en los Estados Unidos ya tenemos vía plataforma digital y le agradecemos muchísimo como siempre a el periodista Samuel Galvez quien está en Washington Samuel te escuchamos Ahora sí no te escuchaba Lérica gracias pero que nada antes de darles a conocer lo que ocurrió en las últimas horas les tengo que contar que en estos momentos estamos recibiendo la señal del diario capitalino de Washington Post donde va a dar a conocer el presidente Joe Biden su punto de vista en relación con lo que ocurrió anoche en las elecciones de medio término y obviamente que todavía no hay nada dicho Lérica todavía no hay nada definitivo les platico esto en estos momentos de acuerdo a las a la legislación del estado de Georgia en el sur de Estados Unidos en el sur este va a haber una segunda vuelta electoral entre dos contendientes uno de ellos apoyado por Donald Trump que es un ex jugador de fútbol americano Hershel Walker y un pastor de una iglesia que detentaba el puesto hasta ahora va a haber una segunda vuelta electoral el 6 de diciembre estamos ahí a la vuelta de la esquina para esta segunda vuelta esta posición podría determinar quién controla en la cámara alta el senado hasta el momento Lérica y amigos de Radio Educación los demócratas tienen 48 senadores los republicanos tienen 48 cada uno de ellos ha sumado y ha perdido uno increíble pero cierto en el caso de la cámara de la cámara baja el número mágico es el 218 cualquiera grupo político que tenga ese número el 218 lleva la delantera y se prepara para tomar lo que será la cámara de representantes como está la situación en estos momentos hay 199 republicanos y 175 demócratas está todo muy muy apretado y lo que evidentemente va a decir el presidente Biden va a hablar sobre estos resultados de las elecciones de anoche que todavía siguen contándose votos lo que podría ser esta segunda vuelta electoral en el estado de Georgia Lérica que va a estar de pronóstico reservado así que esto se pone alegre en términos generales pero la ola roja que pronosticaron los dirigentes republicanos no funcionó aquí en nuestro sector se dio el primer gobernador afroamericano que llega al estado de Maryland un tipo muy preparado bueno es un subteniente del ejército de los Estados Unidos estuvo en Afganistán y tiene varias condecoraciones además de una educación de nivel universitario y empresarial ese va a ser el nuevo gobernador del estado de Maryland en ayer les contaba como una nota si se puede decir de broma que en el distrito número 7 en el vecino estado de Virginia donde hay una cantidad enorme de paisanos mexicanos que viven en el condado de Prince Williams ahí hay cantidad y llegaron no ayer llegaron hace muchísimos años y después creo que hay una primera y segunda generación ahí hubo una elección en este séptimo distrito entre una trompista que tristemente es de origen latinoamericano nacida en Houston Texas con padres salvadoreños frente y ella era una ex policía local y también es concejal de la municipalidad local ella se había presentado como que te digo como la gran cosa en cuanto al respaldo de Donald Trump estuvo ahí la flor y nata incluyendo al gobernador del estado de Virginia dándole su apoyo se gastaron en esta campaña 20 millones de dólares 20 millones para un sitio congresional pequeño una vergüenza Abigail fue la persona que era un agente de la CIA que trabajó aquí en Langley en Virginia y que ahora está dedicada a cuestiones evidentemente de tipo político ella fue la que derrotó a esta muchacha joven salvadoreña de Texas de origen salvadoreño que perdió la elección así que todavía hay mucho camino que recorrer todavía hay mucho en la parte oeste también se están jugando varias suertes pero en términos generales para que tengan una idea esta ha sido una de las elecciones más reñidas desde los últimos tiempos en esta fase de medio tiempo solo esto comenzó a gestarse por allá por 1934 en aquella época comenzó a darse esto y nunca se había dado algo similar así que estamos en ascoa vamos a ver qué va a pasar vamos a ver qué va a decir el presidente Biden ustedes tendrán los detalles en el pulso de la noche aquí en Radio Educación pero yo quería contarles más o menos cómo está el ambiente político partidista aquí en los Estados Unidos complicadísimo muy complicado pero también muy alegre muy sabroso porque como dicen por aquí los gringos no son tontos son pensantes hay que decirlo así discúlpenme el léxico por favor para los exquisitos ellos cuando ven que las cosas no están funcionando ni se están haciendo de la manera correcta reaccionan y aquí uno de los pasos más importantes lo dio la comunidad independiente elénica o sea los independientes vieron cómo estaba el asunto vieron lo que tiene Donald Trump bajo su tutela que es el partido republicano y los que se salieron del partido republicano y se unieron a los independientes dijeron esto hay que pararlo hay mucha violencia el léxico que se está usando no es un léxico político decente y por lo tanto debemos hacer algo al respecto y votaron por la gente del presidente Biden los demócratas pues Samuel te agradecemos muchísimo y vamos a estar muy pendientes sobre todo de esta elección en el Senado que es no apta para cardíacos porque pues están uno a uno y pues esperamos el 6 de diciembre va a dar la segunda vuelta 6 de diciembre acuérdense lo que se viene va a estar muy agradable muy sabroso muy bueno en términos políticos aquí en los Estados Unidos cuando no ocurre nada fuera de normal se aburre pero cuando aparecen este tipo de cosas que son interesantes y por la cual nosotros nos alimentamos y nos educamos para saber cómo es el sistema es increíble así que estaremos pendientes para darles a conocer detalles a través de Pulso de la noche o mañana en la mañana te lo agradecemos muchísimo Samuel Galvez muy buenas tardes hasta luego hasta luego opinión y análisis de los hechos noticiosos una mirada diferente con Eduardo Rosales Herrera y ahora saludamos con gusto al doctor Eduardo Rosales catedrático investigador de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM para analizar el resultado de las elecciones intermedias en los Estados Unidos doctor lo escuchamos con atención muy buenas tardes querida Lenin queridos amigos radioescuchas pues ayer se llevaron a cabo elecciones de medio tiempo en Estados Unidos en las que principalmente se eligió a la totalidad de la Cámara de Representantes conformada por 435 miembros un tercio del Senado es decir 35 legisladores y 36 gobernadores de otras tantas centinares ahora bien y antes de entrar en el análisis de los resultados habría que decir que el sistema electoral de Estados Unidos es complejo heterogéneo costoso y prolongado lo que ha vuelto lo que lo ha vuelto obsoleto si lo comparamos con los de otros países por citar un ejemplo el mes pasado se llevaron a cabo dos vueltas electorales en Brasil y los resultados se conocieron en su totalidad el mismo día en el que se llevaron a cabo pero además no se registraron incidentes de consideración ni impugnaciones que pudieran poner duda a las cifras dadas a conocer a diferencia de lo ocurrido en ese país en Estados Unidos seguramente tardarán días o semanas en conocerse los contenidos finales mismos que seguramente no estarán exentos de cuestionamientos el país de Antiozán tiene un sistema de votación descentralizado en el que cada estado tiene su propia autoridad electoral presidida por su propio secretario de estado además los ciudadanos pueden emitir su voto por adelantado por correo y en algunos lugares en las propias casillas por otra parte las personas físicas pueden hacer aportaciones monetarias a las campañas de sus candidatos pero también las empresas pueden hacer lo propio lo que sin duda pone en entredicho la imparcialidad de aquel candidato que se convierte en legislador y cuya actuación podría verse comprometida con aquella persona empresa que haya financiado su campaña por lo que se refiere exclusivamente al conteo de supragios a veces casi se hace voto por voto y casilla por casilla lo que demora en extremo el recuento de los votos no obstante lo anterior habría que reconocer que el conteo es confiado sin embargo por las características y debilidades antes señaladas grupos ultraconservadores y un buen número de ciudadanos supremacistas las han aprovechado para emitir cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad de los comicios una de esas personas ha sido el expresidente Donald Trump quien hasta la fecha no ha reconocido el triunfo del presidente Biden y quien sigue repitiendo una y otra vez que fue objeto de un fraude lo lamentable de esta situación es que cada vez es más grande el número de sus simpatizantes muchos de ellos participantes como candidatos republicanos que participaron como candidatos republicanos en las elecciones de ayer la intención es restarle legalidad y legitimidad al triunfo de los oponentes y allanar el camino para que el magnate inmobiliario gane más adeptos y se postule a las elecciones presidenciales del 2024 la jornada electoral de la víspera se constituyó en la plataforma idónea para que el mitómano pedestre y populista de derecha Donald Trump haya dado inicio a lo que muy probablemente será su campaña para la presidencia de su país ahora bien y por lo que respecta a los resultados preliminares de los comicios de ayer hay la posibilidad de que los republicanos le arrebaten la mayoría a los demócratas en la cámara de representantes lo que significaría que en términos generales que las iniciativas que someta Biden a ese órgano legislativo pues difícilmente podrían prosperar estamos frente a lo que se conoce como un gobierno dividido lo que dificultará aún más el accionar del poder ejecutivo que tiene que enfrentar un sinnúmero de retos económicos políticos y de orden social por lo que respecta al senado pues la probabilidad de que los demócratas pudieran conservar la pírrica mayoría que ahora poseen pues es es alto lo que en las circunstancias actuales pues le da un ligero respiro al presidente Biden si a este pronóstico resulta fallido y los republicanos se hacen del control de las dos cámaras las posibilidades de reelección de Biden serían prácticamente nulas pero en contrasentido las probabilidades de que Trump regrese al poder dentro de dos años se incrementarían considerablemente en este momento subrayamos en este momento no consideramos que Ron DeSantis quien por cierto obtuvo la revisión en el estado de Florida pudiera arrebatarle la candidatura a la presidencia a Trump sin embargo pues habría que esperar a ver cómo evoluciona y crece la figura de Ron DeSantis entre los miembros y simpatizantes del partido republicano que aunque no lo parezca tiene enormes divisiones y luchas internas lo preocupante de todo de todo esto es que los grupos ultraconservadores en Estados Unidos resulten fortalecidos por los resultados pues que se lleguen a registrar de las pasadas elecciones porque de reconquistar la presidencia de ese país acelerarían la debacle que ya sufre el gigante norteamericano no hay que olvidar que hoy en día se registra un aumento significativo de regímenes autoritarios emanados de populismos de derecha o de izquierda que cada vez ponen más en jaque al Estado de Derecho a las instituciones y a la democracia misma querida Leni queridos amigos radioescuchas yo soy Eduardo Rosales y como todos los miércoles este fue mi comentario para Radio Educación la primera la única y por supuesto la mejor radio cultural e informativa de México y como siempre se lo agradecemos muchísimo doctor Rosales muy buenas tardes un abrazo hasta luego a nuestro querido colega Samuel Gález allá en Estados Unidos un abrazo hasta luego y nos vamos hasta Rusia donde el ministro de defensa Sergei Shogu dio la orden de iniciar la retirada de las tropas rusas de la ciudad de Gerson ocupada en los primeros días de la invasión a Ucrania el comandante de las fuerzas rusas en Ucrania el general Sergei Surubikin admitió que ya no era posible para sus unidades mantener los suministros en la ciudad e intentar al mismo tiempo repeler los ataques del ejército ucraniano la decisión significa que las fuerzas rusas se retirarán por completo de los territorios que ocupan el orillo occidental del río Nieper el ministro de defensa de Rusia Sergei Shogu ha ordenado organizar la línea defensiva en la provincia de Gerson en la orilla izquierda del río Nieper eso de hecho significa el traslado de las tropas de la orilla derecha y también el abandono de la ciudad de Gerson y en las zonas cercanas como ha explicado Sergei Shorovikin el comandante de la operación especial militar en Ucrania quedarse en Gerson no era una opción porque este plan no tiene ninguna perspectiva es casi imposible suministrar algo a la ciudad que está seriamente afectada por los duros bombardeos de las fuerzas armadas ucranianas también hay enorme peligro de que las tropas simplemente podrían quedarse en el cerco de las tropas enemigas hay constante peligro para las vidas de los que se encuentran allí y también hay elevados riesgos de que finalmente el ejército ucraniano podría atreverse a explotar la presa de agua de Kajovka lo que consecutivamente podría provocar una fuerte inundación para toda la región en medio de esta situación hoy se dio a conocer que el vicegobernador impuesto por Moscú en Gerson murió debido a un accidente de coche según ha señalado su servicio de prensa y la agencia rusa TASS Kirill Estremousov de 45 años será el principal portavoz de las autoridades rusas en Gerson en el tercer día de la cumbre del clima a la COP27 hoy es el turno de hablar sobre África un continente donde millones de personas podrían verse obligadas a emigrar debido a la disminución de cosechas y cultivos a causa del cambio climático este miércoles es el día de África en la COP27 todo el continente está pendiente de las negociaciones que se celebran en Egipto ya que la conferencia es también llamada COP africana según las ONGs entre 17 y 40 millones de personas podrían verse obligadas a emigrar internamente y se prevé que los cultivos básicos y las cosechas de pescado disminuyan hasta un 40% vengo de Mozambique donde el 60% de la población vive en la costa y tenemos ciclones todos los años cada vez más intensos he visto comunidades que tres años después del ciclón Idae en 2019 siguen intentando recuperarse las inversiones requeridas por África en los próximos años son enormes especialmente en materia de agua protección de la costa y enfriamiento según la corporación financiera internacional la organización subraya que solo el 2% del sector privado invierte en avances para los próximos 20 años necesitamos unos 100.000 millones de euros de inversión en África para la adaptación ese es el potencial eso es también lo que ayudaría a acabar con varios de los desafíos eso significa que 5.000 millones de euros al año sería un nivel de inversión que sería muy muy útil y que realmente marcaría la diferencia para llevar a cabo esta transición hacia una economía una industria y una producción de alimentos más sostenibles sería necesaria la confianza entre el norte y el sur la inclusión en la agenda de la COP de la cuestión de las pérdidas y los daños podría dar un buen pulso pero los observadores siguen siendo prudentes y 11.000 trabajadores de Meta la casa matriz de Facebook han pasado de la realidad virtual a la cruda realidad del desempleo debido a pérdidas empresariales el reporte con AFP Meta anunció el miércoles el despido de empleados Mark Zuckerberg director ejecutivo del grupo anunció en un mensaje dirigido a los empleados he decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 13% y separarme de 11.000 de nuestros talentosos empleados este es el primer plan social de envergadura en la historia del grupo estadounidense de tecnología al 30 de septiembre Meta contaba en su planilla con 87.000 empleados en todo el mundo en sus diferentes plataformas que incluyen las redes sociales Facebook e Instagram así como la plataforma de mensajería WhatsApp recientemente la compañía publicó decepcionantes resultados trimestrales con una caída de su volumen de negocios y de sus ganancias así como un estancamiento del número de usuarios la industria de la tecnología atraviesa actualmente una grave recesión y varias grandes empresas han anunciado despidos masivos el nuevo dueño de Twitter Elon Musk despidió a la mitad de su personal la semana pasada estas plataformas cuyo modelo de negocios se basa en la publicidad sufren particularmente por los recortes de presupuesto de los anunciantes afectados por la inflación y el alza de las tasas de interés Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Noticiarios Pulso Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública Radio Pública Información que gira en torno al mundo a nuestro mundo ya nos vamos gracias por su atención trabajamos para ustedes este 9 de noviembre del 2022 en la redacción Eliud Hernández y Josefina Mulato Coordinación Internacional y Realización Ana Aguirre y Manuel Bobadilla Edición de Notas Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez Redes Sociales Roberto Hernández Tania Nicanor y Aidee García Atención de Llamadas y Whatsapp Gina Mesa Controles Técnicos en Cabina Ramiro Romero y en la lectura de la información se despide Lenny Cávila que tenga un excelente tarde Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes Radio Universidad Juárez de Durango Radio Teposplan y Radio UAM en Morelos Radio Universidad de Nayarit Radio Ometepeque igual a Radio en Guerrero en Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz en San Juan Tabá Radio Comunitario de Teocomulco Sola de Vega Somos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros Radio Nandia en Mazatlán Villa de Flores Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez Radio Caracol San Antonio de la Cal Sachila Radio y Radio Jempoj Radio Tzinaca en Cuetzalán Puebla Señal Cúculcán en Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora en Hermosillo Radio Universo en Colima y Radio Zacatecas En Estados Unidos a Radio Bilingüe de Fresno, California y sus emisoras asociadas Noticias Jagayoco ando to Bilingüe